Bueno, Mauricio, se puso en acción esta campaña, Sepárate, en conjunto con el Obispado de Río Cuarto. ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son las expectativas para este trabajo? Nosotros con felicidad, porque para nosotros que el Obispado, la conservación de Río Cuarto, se haya unido a la campaña que hemos iniciado hace un par de meses, es un verdadero placer, además por lo simbólico, hay un mensaje muy fuerte de la sociedad de que hay que empezar a poner en agenda aquellas problemáticas que tenemos como ciudad para lograr que se generen políticas públicas en los próximos años para intentar empezar a hacerlo en toda la ciudad. Hace muy poco que comenzaron con esta campaña, ¿cómo se está desarrollando la ciudad? ¿Cómo ha sido recibido por toda la ciudadanía? Bien, y tenemos muchos interesados en sumarse, ya hemos sumado a varias instituciones, empresas, y de todas maneras hoy para mí es la institución más simbólica, más importante que se ha sumado hasta el momento de la campaña, y eso me parece que es un mensaje lindo pensando en los próximos meses de trabajo que tenemos. Y además el compromiso del trabajo por esta temática que es tan importante, que es tan actual y requiere del trabajo hoy, que es el ambiente. Sí, en épocas, como recién manifestaba el Obispo, en épocas donde todo genera controversias, digo, me parece que nadie va a discutir que tenemos que poner en la agenda los problemas que tiene Río Cuarto con el medio ambiente, en que el desafío de este siglo es ver cómo cada vez impacta, cómo la actividad humana cada vez impacta menos en el medio ambiente, y es indispensable que Río Cuarto empiece a separar en origen sus residuos. Bueno, Obispo, y además la importancia de vincularse en una temática tan importante. Sí, así es, la Iglesia es una institución que siempre debe dialogar con todos, especialmente con el poder político, con la sociedad fundamentalmente, está para eso, ¿no es cierto? Y creo que eso es una toma de conciencia también en los distintos estamentos de la Iglesia. Nosotros le explicábamos, señor Rodóbal, que las parroquias están también queriendo adherir porque las parroquias tienen su propia autonomía y así vamos a colaborar con el bien común que es lo fundamental. ¿Cómo ven la situación actual en temas de ambiente y también según lo propuesto por el Papa Francisco? Bueno, me parece que a nivel mundial no sé si se ha tomado conciencia de la gravedad del problema en hechos concretos, porque siempre los poderes económicos buscan cada vez explotar el medio ambiente de una manera racional. Pero bueno, me parece que hay grupos que están influyendo y que han tomado la encíclica del Papa. Recién el vicario general le comentaba al señor Rodóbal de que es una encíclica que se lee más afuera que adentro de la Iglesia, para decir, tiene una repercusión muy grande en todo el mundo porque evidentemente aquellos que tienen buena voluntad están viendo la preocupación del Papa por la casa común. ¿Y cuáles creen que son los desafíos o desde el lugar de cada ciudadano que debemos afrontar en esta temática? Me parece que los desafíos van, yo creo que las pequeñas cosas. Si todos tomamos conciencia de todo, así como hay que tomar conciencia que no se debe cruzar un semáforo en rojo, hay que tomar conciencia que también los residuos tienen que ser clasificados en origen para poder vivir mejor. Por último, Mauricio, la invitación y también para sumarse a otras instituciones a esta campaña que comenzó hace poco tiempo. A través de un link que todos pueden encontrar en las redes sociales del Tribunal de Cuentas de Río Cuarto, es fácil, uno allí manda la solicitud o manifiesta el interés y nosotros rápidamente nos contactamos para empezar a analizar la viabilidad de ese caso puntual. Pero bueno, contentos, tenemos como te decía recién, muchos anotados y esperamos tener muchos más en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.